Ella no quiere saber nada del amor para ser feliz No ocupa cabrón de decepciones está cansada Que le ha ido de la patada ya no se ve Decida de blanco y solo quiere diversión No hay fin que no salga con amiga Que no falten los chos de tequila No ocupa permiso para llegar de madrugada Aunque usa tacones y se pone minifalda No trae corona, mejor se las toma No da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica más carica que bonita Se manda sola y a nadie le borra esa sonrisa Con razón ya no quiere saber del amor para ser feliz No ocupa cabrón de decepciones está cansada Que le ha ido de la patada ya no se ve Decida de blanco y solo quiere diversión No hay fin que no salga con amiga Que no falten los chos de tequila No ocupa permiso para llegar de madrugada Aunque usa tacones y se pone minifalda No trae corona, mejor se las toma No da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica más carica que bonita Se manda sola y a nadie le borra esa sonrisa No hay fin que no salga con mi amor para ser feliz CC por Antarctica Films Argentina